cuando tú ves este pequeño producto que visualiza que puede ser un lapicero o que es lo que parece pues resulta que esto es un mini set de destornilladores o sea tiene tres funciones en una es sumamente bueno porque nosotros si lo abrimos acá tenemos para un lapicero un lapicero que puede escribir en cualquier parte pero si nosotros abrimos del otro lado tenemos para el destornillador pero no solamente tenemos esto si retiramos esta parte de acá tenemos los varios los varios cabezales cambiarlos por el que nosotros queramos y de repente se te dañó el reloj o de repente quieres arreglar algo rapidito en el carro los lentes lo que sea puedes tener este producto que es sumamente pequeño que lo más importante que cabe en el bolsillo cabe en el bolsillo vale 15 mil pesos y tiene un 25 por ciento de comisión esto lo puedes cambiar y simplemente usar la herramienta que tú quieras que como se vende vamos a inmediatamente a ver cómo se vende este producto lo importante es que recuerde que nosotros tenemos en el drive que vamos a pasar por telegram todos los vídeos de nuestros productos vídeos realizados por profesionales vamos a ver inmediatamente cómo realizamos esta campaña esta oportunidad vamos a grabar set de destornilladores listo en esta oportunidad luego de que agregamos el producto de bodega ya lo agregamos este mini set de destornilladores lo vamos a buscar en nuestra página si en el buscador pues ya lo tenemos acá aquí tenemos el nombre y tenemos la descripción entonces fácilmente lo que vamos a hacer es sustituir la publicación que estábamos haciendo y vamos a colocar el precio en este caso el precio son 15 mil pesitos esto lo vamos a dejar porque siempre es importante y vamos a sustituir el nombre del producto ustedes pueden crear una publicación a partir de que dupliquen una para que se ahorra muchísimo tiempo creando su anuncio y aquí está la descripción colocar toda la descripción que está aquí en venderlo y ya le vamos a pegar esta segmentación de igual manera yo recomiendo que simplemente coloquemos una segmentación que tenga que ver con con amas de casa que tenga que ver con conductores que tenga que ver con padres de familia y ya simplemente tres segmentaciones 3 o 4 como mucho ya o si no lo dejan en blanco en blanco créeme que le va a funcionar porque es un producto digamos súper funcional para para todo el mundo si aquí vamos a sustituir el vídeo vamos a agregar este vídeo el que necesitamos para hacer estos tornilladores por acá aquí está y listo mientras que se cargue el vídeo bueno quizás simplemente que se cargue el vídeo y le damos publicar y queda todo excelente si puede enseñarte cómo venderlo orgánicamente si en el caso en este caso vamos a crear una publicación en un grupo clasificado si este grupo clasificado Medellín vamos a copiar esta misma es más hay gente que simplemente decide entre vender orgánico o vender por anuncio en este caso pues podemos hacer las dos al mismo tiempo y tú cuando haces una venta orgánica ya sabes cómo puedes cómo puedes manejar un poquito el tema de los públicos de los anuncios sí entonces aquí ya tuvimos el texto está el precio está el conte entrega a todo el país la idea es colocarle emojis y que tengan que ver con el conte entrega pues un camioncito les recomiendo que busquen los emojis en WhatsApp y ahí se los pasan acá o en Google pueden colocar emojis para Facebook y ahí los pueden sacar inmediatamente aquí está todo simplemente vamos a agregar el contenido que sería en este caso sería el vídeo ese vídeo que les recuerdo estará en el drive del telegram este vídeo acá lo colocamos y listo si la única diferencia en el texto que vamos a hacer para para esta publicación de ventas orgánicas es que vamos a colocar nuestro WhatsApp entonces para colocar un link que dirige inmediatamente tu WhatsApp simplemente vamos simplemente vamos a colocar doble a punto m es las 57 y colocamos tu número de teléfono el número de WhatsApp que tenga o cualquier WhatsApp va a funcionar sumamente bien sí y le damos publicar y listo simplemente esperar a que la gente piense adquirirte al WhatsApp así de fácil es vender este producto que a mí me encanta es uno de mis productos favoritos porque lo puedes cargar en tu bolsillo sirve para destornillador sirve para lapicero en verdad que te puedes embalar de muchísimas cosas para arreglar de realmente los lentes alguna cosita en el carro así que a venderlo tenemos la manera orgánica tenemos la manera por anuncios y también se lo puedes ofrecer a tus conocidos tus vecinos con simplemente sacarlo tú llegas y sacas ese producto y la gente que es eso lo tengo en mi tienda véndelo sumamente fácil es la manera de vender este set de destornillador ah